¿Recuerdas el buen aroma de un café servido en una panadería? Pues te recomiendo a nuestra gente de arroba bonjour, Bakery USA. Ellos combinan toda la panadería francesa de la que estamos acostumbrados con nuestras cosas nuestras, chicos. La bomba, el cachito, todas esas cosas que forman parte de nosotros. El pan dulce que uno no lo encuentra en ningún lugar, pues ahí lo vas a encontrar mezclado con la baguette tradicional y todas esas cosas francesas finísimas de las que nosotros también estamos acostumbrados. Así que no puedes perderte nuestras sedes Weston y Kendal. Visítanos ahí, arroba bonjour, Bakery USA, en donde encontrarás un mundo francés con el toque venezolano. Estos carajos, imagínate a Bill Gates, los carajos de Apple. Esa gente tiene plata, plata estúpida. O sea, plata que ya no se... Yo no se imagino cómo la mueven esa plata porque no se puede mover. Son millones de trillones y yo no sé cuántos miles de miles y tienen, no sé qué. O sea, tienen, lo poseen todo. O sea, están ladrillados. Recuerda viejos con suéteres. En California, todos viejos con suéteres de colores. Porque compran, dame todos los suéteres de gap, todos, todos, completos. Entonces se ponen el rosado, azul, verde, morado con la camisa por fuera. Y se dan todos los viejos con lentes. Bueno, nada, poseemos el mundo que vamos a hacer. Ahora que viene. Entonces empiezan los peos. No, yo tengo un peo existencial con mi mamá. Coño, mira, nosotros resolvemos esos peos. Nosotros tenemos dos formas. Oye, José, José. Vicky Car con Ana Gabriel. Botella de whisky. Te das dos coñazos y perdonas a todo el mundo. A las tres de la mañana. Te perdono, te perdono. Te perdono, te perdono de corazón. Te perdono. Rápidamente salimos de esos procesos. Y perdón, porque a mí me la di a la gente. Y eso lo digo de corazón. Me la di a la gente que vive atrapada en el pasado. Esa gente que siempre te está sacando que cuando se divorciaron. Ay, que la di ya. Ah, voy a contar lo mismo. O que se les murió una gente. No, porque cuando a mí se me... A todo el mundo se le muere gente. Pero a ti no te pasó nada más. O sea, la gente que anda siempre con un ayayay del pasado de que... No, porque es que a mí mi papá no me quiso. Ay, que la di ya. O sea, hay gente arrechísima que su papá no lo quiso. Arrechísima. Se han ganado Oscar. Han comprado casa. Se han superado. O sea, Oprah Winfrey se la violó. Hasta Cámara 1 se la violó. Multimillonaria. Pero esa jeva no se va a poner. Y cuando tú oyes la historia de esa jeva, tú dices... Coño. Y la tipa dijo, bueno, mira, o sea, o me quedo pegada en este huevo toda la vida de mí. O paso a la página y le echo bola. Y hago otra cosita. Y hago un programa de televisión. Hay que, muchachos, hay que replantearse. Entre las cosas que aparecieron esta semana también. Esta es hermosa. Dice, por ejemplo, la noticia. Así funciona la prueba anal para detectar el COVID. La gente tenía... La gente tenía resquemor del hisopo por la nariz. Tenían res... Ay, ¿y te vas a meter ese hisopo por la nariz? Bueno. Como te dio resquemor, te lo metemos por el culo. A ver qué está... A ver cómo se siente. Pero tú te imaginas... No, pero qué pena. Pela en las nalgas ahí. Que tiene su fiebre, tiene su fiebre. Una... Los chinos no la supieron hacer. Esto es sorpresa hasta sorpresa. Los chinos no supieron hacer esta vaina. Miren. Nosotros estábamos en el 2019 felices, felices. Éramos felices. Y llegó esta vaina y los chinos dijeron, vamos por etapas. Primero le lanzamos el virus. Después le lanzamos la vaina por la nariz para que se caguen. Y después por el culo. Y ahí... Una vez ensartado, esa gente es nuestra. Nos colonizaron los putos chinos, me dispensan. Dice... Una nueva estrategia para detectar de manera temprana el coronavirus. Con una especie... Con una especie de supositorio que ha generado polémica. Esta vaina, además, el... No me la quites, Fernández. El tratamiento. Mira cómo tú te pones así, ves. Tú pones tu piecito. Esto es dibujo Platero y yo. Platero y yo. Primer nivel. Mi mamá me mima. Tú pones tu piecito. Pan. Y de seguido te introduce tu cutie de siempre. Hay mucha gente que juega con su cuerpo. Yo esto lo he puesto aquí muchas veces. Sobre todo el mundo asiático. Yo no sé por qué son tan curiosos. Se meten muchas cosas. Tienen un fetiche por las nalgas. Ustedes se ríen, pero mira. La gente llega a los hospitales. En todos lados del mundo. Que no, que no. Yo no conseguía los lentes para ver. Esa gente que siempre anda con los lentes. Se me perdieron los lentes. ¿Dónde dejé los lentes? ¿Dónde están los lentes? Ah, bueno. Pero entonces los chinos o gente ociosa. Se agarra y se mete los lentes. No es que me picaba por atrás. ¡Guau! Se mete el lente. Hay gente que ha llegado con unos lentes. Con una Coca-Cola. No es que tenía... Pero un escosor fue... ¡Guau! Coca-Cola. Un cepillo de esos cepillos. Tipo farrafose. Pa' adentro porque tenía un picorce. Un chino una vez llegó con la aspiradora. La Rainbow. Se metió al tubo. Se metió al tubo, pero dijo. Me falta algo más. Una emoción más intensa. La prendió. Chupose. Chupose y quedose con... Me metió llegar al hospital. Arrastrando la Rainbow. Y el doctor. ¡Qué pena! Mire, cuénteme cómo pasó. No, doctor. ¿Saben que a mí cuando se me da por limpiar... No ocultaremos nada. Yo empiezo a limpiar. Y después empiezo con mi... Hasta que... Y bueno, estaba prendida. Y aquello fue una inmensidad. Esto es verídico. Yo una vez puse... Porque yo he puesto placas y todo aquí para que la gente lo vea. Yo una vez puse placas. Y había una doctora venezolana de Barquisimeto en el público. Y después... Ah, la gente de Barquisimeto te quiero. Después ella pasó, nos conocimos y tal. Y me contó. Me dice, lo que tú dijiste es verdad. Yo he recibido gente... Me dijo, una vez yo recibí un caso en Barquisimeto... Porque tú sabes que la gente de Lara sorprende en un momento dado. Se metió la botella de Coca-Cola, la de plástico, vacía. No, claro, porque... Se la metió vacía. Y como esa bicha crece... Y no lograba sacársela. Y se fue para el doctor. Y el doctor era ella. Y ella, claro, porque ella es venezolana. Ella no puede con eso. Le digo, usted es goloso. No, doctora, no es lo que usted cree. ¿Cómo que no es lo que yo creo? ¿Cómo te vas a meter, chico? Oye, métete un cactus para ver cómo te sientes. Métete una mata de sábila para que te hagas... No, no, pero es que la gente inventa mucho. No inventen, muchachos. Se metan esas cosas. Tengan cuidado, de verdad. Tengan cuidado con eso. Entre las cosas que pasaron... Esta me enteré por un programa de chismes. Y me dio una rechera cuando vi esta vaina. Miren, muchachos. Ustedes todos, todos hemos vivido el proceso de ser inmigrante. Exceptuando a la señora que dice que se va el sábado. Que ya la estoy convenciendo para que se quede. Ya estamos hablando con el hijo. El hijo dice, no, mamá, mamá. Mamá, un año y medio estuvo bien. Yo no he podido tener más relaciones sexuales, mamá. Desde que llegaste, mamá. O sea, no. Se me olvidó. Eso no se olvida. Eso es como la bicicleta. Eso no se olvida. Salud por eso. ¡Salud con la derecha! Porque la izquierda murió. Yo lo repito todos los días. Así las cosas vayan como vayan. No me importa. Pero uno no puede ser. Las cosas giran de coñazo de repente y cambia la vaina. La cosa es que todos hemos vivido el proceso de ser inmigrante. Todos hemos estado en esta situación. Hay unos que han tenido la suerte de venirse para acá, como las personas que están aquí esta noche. Hay gente que está muy bien, que tiene su trabajo, que compró su Corolla, tiene su casa. El niño está en su colegio del Doral, colegio triple A, cinco A. Yo no sé cómo son las cuatro estrellas, cinco estrellas, siete estrellas. Colegio no jodas, mamá. Voy entrando en el colegio. Los niños triunfan toda vaina. Después van para una universidad, no sé qué. O sea, eso me encanta la gente que está lista, que acomodada, que ya les salieron sus papeles. Pero ha sufrido, y que eso no se nos olvide nunca, el tránsito, que es hijo de puta. Nadie aquí, a menos que no sea, sea un millonario, pero no es fácil nunca entrar a este ni a ningún país del mundo. Ni Perú, ninguno. Ninguno es fácil, porque es el proceso de ir, la vaina, los papeles, la cosa, la mentira constante, mantener la mentira. ¿Qué fue lo que le dije al funcionario? ¿Fue la primera vez que le dije? Tengo que anotar que mentí, mentí en estos puntos, en el primer punto. O sea, la mentira, la vaina, ir para la embajada, ir para la otra, ir para el ministerio, ir para la cosa, llevar la página. O sea, cualquier vaina es un coñazo. O sea, ¿yo qué giro? Yo vivo aquí, no vivo ni en Buenos Aires, ni en Chile, vivo aquí. Y cuando voy a Buenos Aires, hay que sacar una visa especial. Entonces, yo tengo que llegar mamado de un avión de nueve horas, para irme por una cosa, un ministerio con un poco de tierra, con un gentío, con una cola, con una silla, con un olor al ministerio que no se lo quita nadie. Que tú dices, echen manguera por amor a Cristo y jabón azul. Llegas allá, y una gente... ¿Y usted qué viene a hacer acá, Argentina? No, ven un show stand-up comedy. ¿Y de qué es eso? No es de comedia. Uno es trasnochado, no es la mañana, uno dice, coño, dame... ¿Y cuántas personas más o menos van a ese show? Bueno, el teatro es de dos mil personas. ¿Tantos venezolanos hay acá? Ay, no sé, señora, hay mucha gente de Bolivia también. Yo qué sé, o sea, tú estás diciendo, dame... O sea, si eso lo vive uno que va a hacer un show, imagínate vivir y la gente que vive en Europa y todo ese peo. O sea, emigrar es jodido. Nuestra gente de Optic y Caroní de toda la vida abre sus puertas en el sur de la Florida con Helios Optical. Ellos tienen más de 40 años de experiencia en Venezuela y todo eso lo ponen a su servicio. Si usted se la pasa, no, que no veo bien yo, Harry, que se me saltan las letras, que no puedo leer el libro, que no me concentro, que cada vez que voy por la autopista no logro ver el cartel y pelo la salida, yo les recomiendo que pasen por Helios Optical para que le revisen esa fórmula, para que le hagan un correctivo nuevo. Ellos cuentan con los mejores especialistas en el ramo para que usted salga viendo como nuevo. Y además de eso, cuentan con una variedad de lentes increíbles para que usted se vea extraordinariamente bien. Así que entren ya en sus redes www.heliosoptical.com, síganlo en su Instagram, arroba Helios Optical FL, y por supuesto, disfruta de ese especial que tienen de un par de cristales totalmente gratis. Así que acércate y ven y verás. ¡Gracias!